En verificaciones, atendimos precisamente a través de la app de Litro por Litro, 859 denuncias, subieron mucho las denuncias en esta semana, lo hicimos a través de 204 verificaciones o visitas y siete gasolineras no se dejaron verificar. Ya las estamos preparando para un operativo especial con la Guardia Nacional y además para que lo tomen en cuenta los consumidores, es una gasolinera que se llama Gasolinera San Sebastián en Cuatlancingo, Puebla, la gasolinera Gas Marín en Benito Juárez, Quintana Roo en Cancún, invers servicios en gasolineras en San Pedro Tlaquepaque en Jalisco, servicio Megal en Metepec, Estado de México, Ramarrauda S.A. en Puebla, Puebla, combustible Zapata en Emiliano Zapata Morelos y servicio Vuelta del Zapote en Zapotlán, el Grande Jalisco. Estas siete gasolineras se encontraron irregularidades en ellas, no permitieron que continuaran las verificaciones, ahora sí que nos corrieron a los de Profeco y una de ellas incluso retiró los sellos que ya se habían colocado. Y hubo una gasolinera más, gasolinera La Diana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que no permitió la colocación de sellos, aunque se descubrió que no estaban dando litros completos. Son en total ocho gasolineras que incurrieron en serias irregularidades en esta semana y que estaremos visitando con la Guardia Nacional, además acompañado de otras instancias del gobierno federal, como la CRE y la SEA, pero también estaremos dando vista a la Fiscalía General de la República.